¿Quieres saber qué conocida empresa ha crecido a doble dígito durante casi 40 años? Pues quédate en el vídeo donde os vamos a contar todo sobre esta empresa y si es una buena oportunidad de inversión a estos precios o no. Adobe es una empresa de software con una historia de crecimiento y éxito impresionantes en los distintos segmentos del mercado. Sus productos son muy conocidos y los más famosetes son Photoshop para el retoque fotográfico, Adobe Acrobat para la lectura de PDFs y edición también y Premiere Pro para la edición de vídeo. Todos estos productos, además de ser muy conocidos, son los líderes de cada sector. ¿Pero por qué invertir en Adobe? Pues en este vídeo vamos a echar un vistazo más de cerca a la compañía y a los factores que la hacen atractiva como inversión. Una de las cosas que hacen muy atractivas a Adobe es su crecimiento a doble dígito durante casi 40 años. Y es que desde que Adobe salió a bolsa esta se ha multiplicado por 1.575 veces lo que supone un increíble crecimiento del 30% anual. Esto es una hazaña impresionante que muy pocas compañías son capaces de conseguir y este crecimiento unido al éxito y a que la empresa se ha mantenido competitiva durante varios años es lo que atrae a los grandes inversores. Para hablar del modelo de negocio de Adobe es importante centrarse en el año 2012 ya que supuso un punto de inflexión para la compañía y es que se tomó un cambio de estrategia fundamental. En este año Adobe decidió cambiar su modelo de licencias perpetuas por un modelo de suscripción de software as a service en la nube. Esta decisión supuso un incremento de los costes operativos de los primeros años. Sin embargo, se prometió que se iban a mejorar los márgenes además de obtener ventas recurrentes. ¿Cómo ha sido esta transición y qué beneficios le ha aportado Adobe? Esta decisión fue un gran acierto para Adobe y ha traído grandes beneficios. Actualmente las ventas por suscripción suponen la mayor parte de las ventas totales de Adobe. Además, esto le ha permitido a la compañía expandir su margen operativo. Antes hemos comentado tres productos con los que cuenta Adobe. Sin embargo, es que esta empresa cuenta con 95 productos de software que se clasifican en tres segmentos bastante bien diferenciados. Estos son los medios digitales, experiencia digital y publicidad. Claramente el segmento más importante de Adobe es el de digital media, el de medios digitales. Y aquí me gustaría destacar su plataforma Adobe Creative Cloud. En este segmento, Adobe domina gran parte de la cuota de mercado con productos como Photoshop, Illustrator y Lightroom, contando con más del 90% de la cuota de mercado del sector de diseño gráfico. Adobe gana dinero en este segmento mediante su modelo de suscripción simple para empresas y particulares, donde pagando una cuota mensual tienes acceso a todos los productos de Adobe o, sin embargo, puedes utilizar una aplicación pagando una cuota menor. Y es que los productos de Adobe son los líderes en distintas categorías. Ya había comentado antes que en diseño gráfico controla más del 90% de la cuota de mercado mundial, pero es que en diseño colaborativo también cuentan con una gran parte, controlando el 65% tras la adquisición de Figma. Otro punto muy positivo, aparte de los productos, es su crecimiento. Y es que desde que hicieron la transición del cambio de modelo a suscripción, software as a service, las ventas de Adobe han crecido siempre a doble dígito. Otro dato que nosotros vemos muy interesante es el Free Cash Flow de la compañía, la cantidad de caja final que tiene la empresa después de hacerse cargo de todas sus obligaciones. Y aquí también podemos comprobar que desde que hicieron el cambio de modelo a negocio, este Free Cash Flow no ha parado de crecer y de expandirse. También muy importante los ingresos por suscripción, que ya hemos visto que eran la mayor parte de los ingresos de Adobe, pero sin embargo lo que queremos comprobar aquí es cómo este modelo de suscripción le ha ido comiendo cuota de ingresos al modelo de no suscripción. Es muy importante para toda gran compañía contar y mantener con alguna ventaja competitiva. Y aquí, en este apartado, nos vamos a esperar a parar un poco más, porque sí que es verdad que Adobe cuenta con varias. Primero vamos a hablar de su propiedad intelectual, ya que esta tiene un valor incalculable. Adobe ha estado desarrollando y mejorando distintos productos de software durante más de 40 años. Además, los clientes de Adobe son un activo intangible muy valioso, ya que les permite seguirle ofreciendo distintos productos y así aumentar las ventas orgánicas de la compañía. En segundo lugar, Adobe tiene la capacidad de subir recurrentemente los precios sin perder clientes. Y esto es muy importante porque permite absorber el incremento de costes operativos que se puedan dar. Esto es lo que se conoce como pricing power o poder de fijación de precios. Y personalmente considero que esta ventaja competitiva es una de las más importantes. Y por último, otra clave y otra gran ventaja competitiva de Adobe es la introducción de su plataforma Adobe Creative Cloud, lo que permite a los clientes poder utilizar más productos de la empresa. Pagando una licencia mensual de suscripción, como hemos comentado antes, los usuarios y los clientes podrán utilizar cualquiera de los productos que le interese. Y fijaros si es importante porque el crecimiento que está teniendo esta empresa a nivel de usuarios es bestial. En el último año fiscal cerraron con un crecimiento del 37% llegando a los 26 millones de usuarios. Y es que esto es una clara ventaja competitiva respecto a la competencia que solo ofrece uno o unos pocos productos. Vamos a pasar a ver ahora la valoración de Adobe y nuestro precio objetivo para esta empresa, que ahora mismo está cotizando a 370 dólares por acción. Y en cuanto a sus fundamentales, lo que hemos venido diciendo durante todo el vídeo. Buen crecimiento de ventas, buen crecimiento en general. Los EPS del 2019-2020 incrementaron un montón. Free cash flow, buen crecimiento en general. Y queremos aquí destacar el ROIC, que es el retorno sobre el capital invertido. Un parámetro que a nosotros, o un múltiplo que a nosotros nos parece muy interesante para decidir si invertir en una empresa o no. Tenéis un vídeo que os voy a dejar por aquí arriba donde hablo yo del ROIC. Y aquí destacar que en el año 2021 es del 28%, que es muy alto, pero en el año 2022 del 31%. Y también destacar que el número de acciones ha ido disminuyendo. Esto siempre es buena noticia. Para su proyección a futuro vamos a establecer unas estimaciones algo seguras del 9% de crecimiento en ventas, que es el crecimiento que espera la propia compañía para el 2023, de 33% de margen EBIT, lo que vienen haciendo en los últimos años. Tax rate lo dejamos igual y el número de acciones vamos a decir que sigue disminuyendo. Esto, unido a un múltiplo de PER de 25% y de EV Free Cash Flow, igualmente de 25%, que son múltiplos acordes al sector y a lo que lo viene haciendo la compañía, contamos, vemos que tenemos un TIR anual, un crecimiento del 3% en cuanto al PER anual y del 8% en cuanto al EV Free Cash Flow. Como ves, son crecimientos bastante ajustados. Nosotros, con este crecimiento, no invertiríamos en la empresa ahora mismo y sí que esperaríamos a un mejor precio. Sin embargo, si establecemos un crecimiento en ventas algo mayor, algo más acorde a lo que lo suelen estar haciendo los últimos años, sin venirnos muy arriba, por ejemplo, del 14%, ya aquí sí que vemos que, bueno, el crecimiento anual sería del 13% en cuanto a EV Free Cash Flow, que, bueno, como sabéis, es nuestro múltiplo favorito para evaluar empresas y aquí ya merecería más la pena invertir en una empresa tan grande y tan consolidada y tan segura como Adobe. Sin embargo, nosotros personalmente nos suele gustar invertir cuando este crecimiento anual está en torno al 15%, por lo que esperaríamos a ver si vuelve a dar una nueva oportunidad de inversión Adobe, que sí que la dio hace unos meses. Déjame un like si alguna vez has utilizado algún producto de Adobe, por ejemplo, el lector de PDF, que seguramente lo haya utilizado todo el mundo. Y si quieres conocer otras oportunidades de inversión, te dejo por aquí un vídeo muy interesante, que nosotros te esperamos en el próximo vídeo.